Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y estoy muy triste porque llevo como 20 minutos hablando sobre lo que ha estado pasando en este duelo y hemos ganado ya dos duelos del modo historia que obviamente no grabé porque se me fue la onda y pues lo siento, lo siento mucho, pero pues vamos a continuar con este duelito, que bueno que me di cuenta a tiempo hasta que no me vi, que no le había picado el botón de grabar y simplemente empecé a jugar I'm sorry very much, pero pues nada, vamos a continuar y estamos aquí con Yu-Gi-Oh! Duel Links Duel Links, digo Link que... ¿Qué es esto güey? Duel, 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 Legacy of the Duelist Legacy of the Duelist y pues nada, o sea, ya gané, ya continué con la historia Continué con la historia, este... avancé dos duelitos, dos, este es el tercero que estoy avanzando y este... pues nada, ahorita les enseño cuáles son los duelos que avancé Ah, lo bueno es que sí pude ganar este de aquí Y... los duelos que avancé fueron estos de aquí Fue... Fueron... Estos, uno, no, fue este, este y este creo Estos dos, no, uno, dos, tres He avanzado estos tres duelos Este me acaban de ver ganarlo Estos dos, este me costó un poco de trabajo, este no me costó trabajo Este era, este, este duelo fue, uff, cremita, cremita, cremita Porque le gané con el Oyama máximo de los tres Oyamas Que es un señor gordo y con tanga Entonces, uff, fue el mejor duelo de la historia Pero, pues, lo siento mucho, no se grabó, pero no pasa nada Vamos a continuar Eh, con este de aquí Y... pues nada Este... Fue épico Ese duelo del Oyama mayor Bueno, vamos a jugar contra Axel Brody Y... con el deck de héroes de Neoespacio de Jaden, supongo, ¿no? Eh... no ¿Qué hacemos? ¿Mandar un Elemental Neos a...? No, este Y luego este Jejeje Y lo puedo invocar Gracias, señor Qué lindo es usted Que me deje invocar A mi monstruo más fuerte En el primer turno Y... vamos a terminar el duelo Y... digo, el... 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 ¿Cómo se llama esta cosa? El turno Y... 1900 Cuando esta carta... Ay, güey, los... son los... ¿Cómo se llaman este tipo de cartas? Digo, aquí son... aquí son volcánicos Ah, qué puto Eh... eso no se vale Puedes seleccionar el monstruo que controla el monstruo O menos el segundo Y si lo haces... Güey Qué mamada No, 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 no Déjame ver... No Déjame ver cuáles puedo hacer Pues... supongo que puedo hacer a este, ¿no? Ah... Si lo puedo hacer Dime que si lo puedo hacer Ah, si lo puedo hacer Perfecto Ajá Con estos dos Ah, güey, es que el deck de los héroes elementales es cremita El de los neoespaciales casi no me gusta Realmente, pero no Héroes elementales es el mejor deck, yo creo O bueno, no es el mejor Güey, qué mamada, cabrón O sea, si no me vas a dejar poner nada ya, mejor dime, güey Nah, güey Qué tontería, bato Son los Lavals estos monstruos, ya me acordé Güey, qué tontería, güey O sea, pinches jugadas perronas que me aventé, carnal Pinches jugadas perronas, güey Todas tiradas a la basura, cabrón Ah, y de hecho sucedieron cosas súper feas Y qué lástima que no están en... ¿Cómo se llama? En video Porque creo que... O sea, eso era una cosa súper cagante que me pasó En uno de los duelos de Contra Lollama Me salieron... ¿Cuántas cartas eran? Creo que eran tres o cuatro cartas O sea, cuatro cartas como diferentes, entre comillas Pero me salieron las tres copias al mismo tiempo O sea, sacaban tres cartas iguales Y luego otras tres cartas iguales Y luego otras tres cartas iguales Y luego otras tres cartas iguales Todas eran cartas mágicas Y no me salió ningún puto monstruo O sea, es lo más horrible Este duelo pues ya lo perdí, entonces me voy a rendir Es lo más horrible, lo más cagante Tome foto, tome foto Sí, aquí tengo la foto guardada Qué lástima que no tengo el video Porque hubieran visto ese momento de pinche frustración asqueroso Que sufrí No, fue horrible, güey Pero bueno Lo bueno es que Logramos ganar Y ya avanzamos Y aquí pasé a un monstruo de tipo guerrero Con ataque de midión O más puntos de ataque ¿Qué dice? Anillo de héroe Bueno Ok Ah, qué buena onda Ya puedo invocar un monstruo Este Eh Eh Bueno A ver si no sale Con sus mamadas De destruirme A todos mis monstruos Y todo mi campo Y todas mis cartas En un solo turno Modo de defensa Y me voy a aguantar Con el Sparkman Para no ponerlo No voy a aguantar tantito ¿Cuánto ataque tenía el monstruo Laval de la vez pasada? ¿1900? Eh, no pasa nada Güey ¿Cuántas cartas tienes, carnal? Tranquilo Güey ¡Chinga tu madre! ¿Qué pedo con tus putas cartas, güey? Otra vez, cabrón Todo me lo destruyes No me dejaste ni siquiera Activar mi ataque Digo, mi efectito Destruir cartas boca abajo ¿Qué pedo? ¿1900? ¿1900? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no No se lo puede Maldita sea Güey, es que No puedo creer, güey O sea Todo lo que estoy invocando Me lo está destruyendo Qué asco A ver Segundo monstruo De invocación Segundo A ver si no sales Con tus mamadas Cabrón ¿Qué es esto? Cosa Ok, sí me lo va a destruir Porque va a utilizar esta Ah, maldita sea, güey No, güey También me va a destruir A este héroe, güey Maldita sea, güey Sí, güey Ahora va a utilizar esta Carta y me lo va a destruir Chingado, güey Rata volcánica Rata volcánica Pues ya qué, güey Ya qué más me puedes traer Ya has acabado con Has acabado con Mis ganas de Vivir Me destruyes Me destruyes todo, güey Te lo pasas por los huevos Cabrón No se lo puede Equipar a este, güey ¿Por qué? Ay, güey O sea, este vato Se enfoca en estarme Haciendo daño Tras daño Tras daño Tras daño Tras daño Así quemándome Nada más Vamos a ver Si no va a funcionar Pero bueno Ya sé que no va a funcionar Y de todo el mundo No lo... Maldita sea, güey Chingado, güey No, de nada Me sirve invocar nada, güey Ah, no Es normal Yo dije Uy, hago invocar monstruo de fusión Pero na Es un monstruo normal Maldita sea Y maldito gobierno Venga, venga, venga Corazón de las cartas Ay, no me sirves Corazón de las cartas Y ya perdí Otra vez El puto duelo, güey No, no he perdido Venga Ya perdí Yay Vamos a volver a intentar No, hombre Hasta que ganemos Tenemos que ganar Cuatro Cuatro Duelos de historia En cada capítulo Para poder avanzar Así tener un avance constante Y lo malo es que Pues los primeros tres No se grabaron Entonces volvemos a empezar Hemos ganado uno Este va a ser el segundo Esta carta es buena, eh Ajá Sí, me gusta Así para cuando Me destruya este Puedo utilizar esta carta Ay, güey Güey, qué asco Con los No, manches Qué asco, cabrón No sé No sé qué acabo de pasar Exactamente Pero bueno, a ver Solo puedes mandar un monstruo Tipo Pues la única carta Que puedes seleccionar, güey Ay, pues a ver Si no me lo destruyen, eh Que lo más probable Es que sí Porque tiene toda su carta Toda su mano llena De cartas Piro Y a ver si no tiene El puto Raigeki Break Güey Su pinche Cartita de trampa Asquerosa 1500 de daño ¿Qué hace esta carta? Puedes diseñar una carta De hacer orden Ajá De tu mano Era esta Ajá Y luego esta Pueden mandar Ay, güey Qué asco Qué asco De deck O sea Se encarga Y se enfoca Completamente En estar destruyendo Los monstruos Que tienes Qué asco De deck Deja tú Misil volcán Y tú Cómo tiene Mil Ahí está Su pinche Güey Tienen un putero De ataque Además, güey Qué asco No me sirve De nada Esta carta Solo puedes Eh Puedes mandar Un monstruo Tipo Piro De tu mano Al cementerio Y luego ¿Qué dice? No puedes Perfecto Vamos a utilizar Esta Para atraer A Neos Con Neos Destruimos A su monstruo Kaka Nos lo destruye Al siguiente turno Lo volvemos A atraer Con Con El otro Sobre alma Que tenemos Y pues Le rezamos A Jesús Que nos salga Algo Que pueda Hacerle Más daño Para así Poder ganarle ¿Cómo se llama? En Eventualmente Porque ahorita Me lo va a destruir Ya, güey ¿Ves? Te lo dije Uf Que me salga Un monstruo ¿Qué es esta carta? No Dame un monstruo Güey Me voy a esperar Me voy a esperar Hasta que me salga Un monstruo Para poder utilizar Esta carta Vamos Dame un monstruo Dame un monstruo Dame un monstruo Sí Yes En inglés Papaya Papaya De Celaya No No, ese no Dame a este Uy Ya ganamos Uy Ya ganamos Güey Qué cagante Odio Los Lavals Los Odio Con Odio Jarocho Venga 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 No quiero activar Nada Quiero ganarle Y ya Y avanzar Al siguiente Duelo Gracias Ajá Y ahora soy Señor de Semia Una entidad Pero esa que me Pueblo a los enemigos Haciendo Jim Cocodrile Jim Cocodrile Y Contra tirano Hasselberry Está bien Qué verga Trae amarrado En la espalda Este vato Es un cocodrilo Güey Serás como Su mochila O algo así Oh Qué es esto Golem de partes Medianas Eh Guardián Perdido Golem de Cuando invocas A esta carta Si controlas Un golem De partes Grandes Puedes invocar Efectos Estamos desnegados Ay güey Col Colmilludo Fósil Cuando esta carta Destruye a un monstruo De tu adversario De batalla Le manda el Centro Ok Eh Qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Deck Voy a tener que Cerrar muchísimos Monstruos de tipo Roca Para que surta Efecto Y para poder Tener a este señor Super mega Poderosísimo Cuando invocas Esta carta Si controlas Un golem De partes Grandes No controlo Ningún golem De partes Grandes Entonces Vamos a darle No pasa nada No pasa nada Y él siga poniendo Monstruos boca abajo Al final Va a intentar Convocar ¿Cómo se llama? Tiranosaurio Infinity El chiste Es que me los Empiece a destruir Por lo que veo Para poder invocar A este No quiero hacer nada Para poder invocar A este señor Para poder invocar A este señor Y luego invocar A este señor O sea Que si me destruye Estos dos vatos Van al cementerio Y luego en el cementerio Yo puedo invocar A este Y luego ya Invocándolo a este Invoco a este ¿Sí? Ese es el plan Al parecer Uy También puedo Polimerizar ¿Qué tengo Para polimerizar? Ah Si todo Ah ¿Y cuánto ataque tiene? Eh Está bien Ah Ah Cabrón Ahí está Golem partes grandes Golem partes medianas Ah No Qué wey estoy Este no es el golem De las Cosas grandes Wey Bueno Me equivoqué Un poco Ahora sí fue mi error Lo siento Yo le sigo haciendo Un chingo de daño Wey Venga Ya lo voy a matar Wey Venga 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 Que sueño Tengo Esta carta No puede ser Invocarme Una invocación Normal Esta carta Puede ser Del juego Monstruos De tipo Ok ¿Sabes qué? Ya wey No me voy a estar preocupando A ver si me sale un golem De partes grandes Y tal O sea X De hecho ya gané Wey Ah no Me van a quedar 200 puntos de vida Ahí está wey Que asco Creo que le pasa lo mismo Como que a mi wey De que no le sale Absolutamente nada Es feo Cuando estás del otro lado Verdad Tirano Hasselberry Y así como así Este cuento Se terminó Vaya Que facilito ¿Cuántos llevamos? Llevamos Bueno Uno Dos Tres Bueno Terminando Este de aquí Ya dejamos hasta aquí El El videito Bueno Ahorita veremos 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 Adrián Gecko Contra Chas Princeton Según yo Este señor Adrián Gecko Utiliza monstruos Claudian O Claudians Algo así se llaman Que son Literalmente Son nubecitas Y Si mira ¿Ves? Claudians Y Rostratus Utilizan Tokens Digo Contadores Claudians Esta carta no posible Sería en batalla Si esta carta está En posición De defensa Oca arriba Destruyela Cuando invoques De modo normal Esta carta Pon un contador De niebla Por cada monstruo Claudian En el campo Puedes retirar Dos contadores De niebla De esta carta Para destruir Un monstruo En el campo ¿Ves? Durante cada uno De tu stampede Pon un contador De niebla En cada monstruo Boca arriba Selecciona Un monstruo Con cuatro o más Contadores de niebla Destruyela Y roba Una carta Por cada Cuatro contadores De niebla Que tenía Ok Vamos a ponerlo En modo de ataque Le ponemos Uno Y con este Va 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 Que va Maracuya No me lo puedes Destruir De todos modos Y este ¿Qué hace? A ver Esta carta No puede ser De ser En batalla Si esta carta Está imposiendo Defensa Boca arriba Destruir Ya puede sacrificar Cualcán Que te da De agua De monstruos De agua Para la invocación Por sacrificio De esta carta Pon un contorno No gracias Activo Perfecto Y destruimos Su cañón X Yo quería Poner a esta Nimbusman Se llama Y por cada Contador Por cada contador ¿Qué decía? Ah Por cada uno De los monstruos Que sacrifique Y digo Si me está costando Bastantita vida Tener a estos Putos monos Pero bueno ¿Qué le hacemos? Que me ataque Si, ataque Me voy Ok Este otro monstruo Claudio A ver Perfecto Si esta carta Boca arriba Ajá Con esta carta Declar un ataque Cambia los potencias De batalla De todos los monstruos Boca arriba Excepto Los monstruos Claudians Sabes Que estoy pensando Que no quiero Destruir Al único monstruo Que puedo Que puedo poner Entonces Digo con el que Me puedo defender Entonces Mejor Que feo Este señor Se parece Al malo De Scooby-Doo Al monstruo Algodón De Zucker Otro Que la madre Denme más Monstruos Mira Exactamente Esto Me pasó La vez pasada Cuenten Ya van dos Iguales Una Y dos Iguales Una Y dos Iguales Y ya O sea No puedo hacer Nada más Porque me siguen saliendo Las mismas Las mismas Y las mismas Putas cartas Y la vez pasada Estuvo muchísimo peor Porque realmente No me salió Ningún monstruo Y las únicas Que estaban repetidas Eran puras cartas Mágicas Era horrible Este también Lo puedo invocar Uff Qué bueno Cuando empujas De modo normal De sacarle Por cada Monster Clodio En el campo Puedes retirar Tres contadores De niebla Para Del campo Para hacer Descardar O no Va Perfecto Y Puedes retirar Tres contadores De niebla De cualquier Lugar Ok Vamos a utilizar Dos De aquí Va a destruir Uno aquí Y luego Vamos a utilizar Tres De aquí Uno Dos Tres Para que Descarte Una carta Al azar No Justo Lo que no quería Maldita sea Ah ¿Por qué No invoco Nada Qué güey No agarro Nada El güey Pues qué tonto Va Esta carta No puede ser Ah Si esta carta De más Ajá Cuando empuques De modo normal De sacar Ponle un contador De niebla Por cada Monstro Clodio En el campo Puedes retirar Dos De niebla De esta carta Para destruir Una carta Mágica O de trampa Perfecto Vamos a usar Este Para destruir Este Y luego Vamos a usar Este Vamos a quitar Dos A este Y uno A este Y que Tire Una carta Perfecto Perfecto Ah Con este Puedo Empezar A atacar Qué güey Güey Qué 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 Roto Está este Deque Está Rotísimo Güey Uhhh Uhhh Odio Digo Amo Los Cloudions Güey Al parecer Son Fuertísimos Maldita sea Güey Vamos a utilizar Este Efecto Para destruir Esta Vamos a utilizar Este Efecto Para destruir Esta Y vamos a poner Esta Boca Abajo Y ahorita Invocamos A este Señor O a este Ay Gracias Güey Gracias Por haberme Destruido Esta Uno Dos Y ahora Si Puedo invocar A este Señor Ojo Del Tifón Mhmm Mhmm Güey Qué Asco De Deque Así Quiero Sacrificar A este Y a este De acá Y ahora Quiero Utilizar El efecto De este Señor Para destruir A este Y ahora Voy a atacar A este Ajá Perfecto Cabrón Y en el siguiente turno Utilizo ciclón de polvo diamante Para destruir a este Y que me dé Otras cuatro cartas ¿No? Ah no Una carta Dios Lo malo es que es muy tardado este deck Al parecer No tardado de que Te tardes en ganar Sino Por estar poniendo un puto token Por cada monstruo Y no sé qué Y bla 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 Así me roto Ajá Ok Perfecto En el siguiente turno Estás bien muerto Nene ¡Qué rápido! Neta ¿Qué ¿Qué Roto está este deck? Oh ¿Qué es esto? No Cinco mil puntos De ataque Güey Una vez por turno Ante tu manfa Si no contras ningún monstruo Puedes invocar Esta carta Está súper buena Bueno Vamos a ganar ya Cinco mil quinientos Güey Esto es una grosería Vato Y Pues bueno Vamos a jugar Un duelito más Nomás por Ese señor Usa serpientes De eso sí me acuerdo Pues ya Para poder avanzar Lo más posible En la En la historia Telonius Bypar Bypar Qué fuerte Está el De los Cloudians Jaden ¿No quieres Agarrar uno De Cloudians Tú Señor Perfecto Nuevo espacio Primero Y Burbujitas En modo Defensa Lo malo Es que no Puedo Fusionar Desde mi Mano Güey Qué Los monstruos Pierden Quinientos Puntos Por K ¿Por qué? Por Cada Contador De Veneno Que tengan Eso no Es bueno Destruye El monstruo Ah Ok Estoy entendiendo Más o menos Cómo va a ser Su A ver A ver A ver A ver Espera ¿Qué es esto? Los monstruos Fueran 500 de ataque Por cada contador De veneno Que tengan Destruye el monstruo Si su ataque Se convierte en 0 Por ese efecto Durante la inflex De cada jugador Pon un contador De veneno En cada monstruo Boca arriba Excepto Monstruos Venenosos Escila Reptilica Si esta carta Destruye en batalla A un monstruo Con 0 ataque Puedo invocar Puedes invocar A ese monstruo Ok Y con este Voy a traer A Ah Que wey Más bien Era tirarlo Vato Maldita sea Si Era Me equivoqué Wey Hoy era traído Mejor a Si claro Wey Hoy era mejor Traído a Clayman Vato Si porque Ahora ya No Que asco Wey Que feo Uff Que fea Situación Pues venga Pues venga Wey Así de Peace Por paz Tras Putazo Wey Que es esto Wey Destruyete Estás en 0 ya Hoy Dios No Ya perdimos Este duelo Maldita sea Ay Maldita sea Vato Necesito algo Que me deje Tirar Una carta Del cementerio O sea La de sacrificio Del necio Algo así se llama La carta Si Ya perdí Maldita sea Ya wey Ya perdí Voy a rendir Y voy a volver a empezar Sin problemas No hay ¿Cómo se llama? Ay Ese de que está Súper padre El de necros Está súper Súper padre No hay vergüenza En retirarse Cuando es oportuno Eso dijo Napoleón Una vez Pues No voy a invocar Nada Necesito Una polimerización Antes de ayer Deja de poner Deja de poner Tu cochinada Dame polimerización Dame polimerización Dame polimerización Dame polimerización Qué asco Va Va No hay polimerización Dame polimerización Ahorita mismo Lo sacrifico Carnal Perfecto En el siguiente turno Ponemos a este Atacamos Yes En inglés Descarta una carta Selecciona cuatro Más de ti Pero te mandas Al cementerio ¿Por qué? Ok wey Tú solito Te estás empinando Pero bueno Vamos a poner A Este de aquí Atacamos Con los dos Va Que va En el siguiente turno Ganamos Creo yo No No creo que ganemos Se me olvida Que me quita 500 puntos Cada Ay disculpen Cada turno No sé No sé Qué hizo Oh Qué problema A ver Qué dice El ataque De cualquier monstruo Que batea Con esa carta Compré cero Al final De esa battle phase Durante tu end phase Cambia esa carta En el campo En posición De defensa Boca arriba What? No entendí bien Pero Va ¿Qué está pasando Wey? Ah Auxilio ¿Por qué no puedo usar No me digas Que no lo tengo No lo tengo Sparkman Y necro shade Y este es Elemental Neos Escarbajo Brillante Y topo Ok Y este es Sparkman Y blade edge Y Wild heart Y blade edge Perfecto Básicamente No puedo hacer nada Bien A bueno Ahora me sale Escuché nada Estoy nervioso Tengo que ganarle Yo creo Ya casi Voy a pasar Otro turno No lo quiero atacar Porque luego El spawbleman Empieza a ser No Espera ¿Me era blade edge ¿Quién más? Blade edge Wild heart Ah Pero si lo puedo poner ¿No? Uh ¿Lo hago o no lo hago? No, no lo voy a hacer No me voy a arriesgar Ah Pude haberle ganado Maldita sea Bueno Ni modo El siguiente turno será Perfecto Ya ganamos Uff Y recontra Uff Amiguitas Ya tú sabes Baby Ya tú sabes Baby Plasma Vice Y este güey casi No me acuerdo Ajá Durante Ajá Puedo descartar Una mano Para hacer un monstruo En posición de ataque Control Vamos a ganarle Y ya Nada más Perfecto Ya casi acabamos La campaña Este Vamos a dejarlo Por aquí Y continuamos En el siguiente episodio Muchísimas gracias Por ver el video Chau Chau Chau